El tiempo, siempre el sol se ocultará Concluyendo lo nuestro Hubiera deseado estar Y un día más contigo pasar Aunque ya no estés aquí Te veo en el cielo Te veo en el cielo Muchas gracias por darme la oportunidad una vez más de ser su alcalde Con un anhelo profundo de trabajar en esta tierra Una tierra que tiene tanto para dar, tanto para convertirse Tanto para ofrecer, de poder tener mejores días ¡Que viva nuestra gente! Siete de la mañana con dos minutos Iniciamos Noticias 7 Primera emisión Compañeros, amigos y leyentes Buenos días, tenemos importante información para todos ustedes Que también pueden seguirnos en www.eltelegrafo.com.ac En ecuadortv.ac Publica FM Y por nuestras redes sociales Vamos de inmediato con la información Este martes será el cepelo del alcalde de Manta En el Camposanto Jardines del Edén El lunes fue el velorio público Con la presencia de cientos de personas Que fueron a despedirse del máximo líder de su ciudad El último adiós para Agustín Intriano En un coliseo que retumbaba por los aplausos Estas son las imágenes de una dolorosa capilla ardiente Para los habitantes de Manta Que aún no podían creer el asesinato de su máxima autoridad Al féretro lo llevaron por las calles de la ciudad Cobijado por la bandera local Y arropado por las lágrimas de sus seres queridos En el coliseo Toali Hubo música Esas canciones que lo acompañaron Durante su trayectoria política Y su más reciente retrato Con una mirada cálida Característica del alcalde Pero también hubo policías Un número considerable de uniformados Para custodiar la seguridad al interior Y principalmente El de su esposa Rosa Saldarriaga Quien no pudo despojarse Ni un segundo del chaleco antibalas negro Que Dios perdone a los criminales Pero la justicia La justicia le exige una madre Una esposa Unos hijos Todo Un pueblo que necesita justicia Que siente rabia Que le quitaron a su líder Que siente rabia Que nos quitaron Al que estaba transformando esta ciudad Nos lo quitaron sin piedad Y la justicia no debe tener piedad tampoco En horas de la tarde El cortejo fúnebre Se dirigió al camposanto El Edén A donde no permitieron El ingreso del público Porque por pedido de la familia Agustín Intriago Sería velado en intimidad Este martes A las 11 de la mañana Será su santa secultura Mientras que en todos los cantones De la provincia de Manaví Hay tres días de luto Hasta el miércoles La otra vendrá de noticia Miles de personas Que fueron tanto Al municipio de Manta Para darle la primera despedida Que luego caminaron Junto al féretro Hacia el Coliseo Toali Y luego esta caravana fúnebre Hacia el camposanto De Jardines del Edén E incluso los exteriores Como vimos en imágenes Y las vamos a repetir Había una considerable Cantidad de personas Que estaban dándole El agradecimiento Sobre todo Porque es lo que hemos podido Encontrar en Manta Que la gente está Muy contenta Con la labor del alcalde Y por eso están muy dolidos Con lo que ha sucedido Nos llamó mucho la atención Y lo retratamos En el reportaje El hecho de que Como vemos en pantalla La viuda Lastimosamente Tuvo que utilizar Un chaleco antibalas Porque recordemos Que Agustín Intriago No falleció De una manera pacífica Sino al contrario Fue víctima De un atentado mortal Y por eso había peligro De que se vuelva A repetir un incidente Similar tanto en el velorio Como en el sepelio Por eso ha decidido La familia hacerlo De manera íntima Para evitar cualquier tipo De situación Y también Poder ellos mismos Darles la despedida A quien en vida fue El alcalde de Manta Por dos periodos consecutivos Así es Y hay que recordar Que para la tarde Teníamos del reporte De Daniel Moreira Él nos decía Que tanto en el municipio De Manta Como en el Coliseo Se habían pues Desplegado francotiradores Había un fuerte Resguardo policial El día de ayer Para las más de Cinco mil personas Que se agruparon En ese lugar Para darle El último adiós Sin embargo Hoy será el sepelio Y pues no sé ustedes Pero a mí Realmente se me puso Como diríamos La piel de gallina Al escuchar A la esposa De Agustín Intriago La valentía Que tiene Primero para hablar Y luego también Para reclamar Que este crimen No quede en la impunidad Así es Hoy a las dos de la tarde Se llevará a cabo El entierro De Agustín Intriago Lo que ayer también Uno de los datos Que llamó la atención Fue el hecho De que se conoció Que él había solicitado Luego de ser reelecto En febrero pasado Había solicitado A la Policía Nacional Resguardo Debido a que Tenía amenazas Esto es justamente Lo que se le había brindado Incluso con el resguardo policial Él fue asesinado Por eso hubo Un intercambio de tiros Con los agresores Lo que sí también Hay que decir Es que en fiscalía No consta tampoco Ningún tipo De amenaza De denuncia Puesta por parte De Intriago Por estas amenazas Ni tampoco Intimidación Sin embargo Él sí lo había aducido No se conoce Y no se ha hecho público Y no se hará Porque recordemos Que esta investigación Está bajo Bajo reserva De acuerdo a lo que Han dicho las autoridades Por eso no se conocerán Los detalles De dónde provinieron Estas amenazas Ni tampoco Pues más Respecto A los agresores Uno de ellos Que está ahorita En el hospital Porque fue herido Y se creería Que él era la persona Que estaba conduciendo El vehículo En el que llegaron Quienes asesinaron Al alcalde Gustavo De hecho Ayer dijo El presidente Guillermo Lazo Que este primer Y único Hasta el momento Ha aprendido Tenía incluso Antecedentes penales En su país De origen Y que el vehículo Que utilizaron Para hacer este atentado Fue robado El 14 de julio Recordemos Que ese es el modus operandi De la mayoría De sicariatos Se roban un auto Y luego con ese vehículo Van Cometen el delito Y luego tratan De incinerarlo Eso es parte De lo que están haciendo Robado en la ciudad De Guayaquil Exactamente Y hay una gran cantidad Sí Una gran cantidad De indicios balísticos Como ya lo hemos podido Confirmar Incluso Que utilizaron fusiles Para acabar con la vida Del alcalde Y también De Estefanía Chancuy La futbolista No profesional Que perdió también Exactamente Perdió la vida Así es Vamos a continuar Marciana Valdivieso Asumirá la alcaldía De Manta En reemplazo De Agustín Intriago Asesinado por sicarios El consejo cantonal Deberá elegir Al nuevo vicealcalde O vicealcaldesa El asesinato De Agustín Intriago Literalmente cayó Como un balde De agua fría En Manta Y con ello Se mueven Las fichas políticas Según el Código De la Democracia Ante la ausencia De la primera autoridad Municipal Asumirá el cargo El vicealcalde O vicealcaldesa En este caso Será Marciana Valdivieso Que lamentó La muerte de Intriago En sus redes sociales Agustín Eterno amigo Eterno alcalde Muchas gracias Por enseñarnos Que el trabajo duro Dignifica Que la lucha De siempre No es los unos Contra los otros Sino contra la pobreza Contra la injusticia Contra las desigualdades De clases Contra la indiferencia Tu voz Retumbará por siempre Nuestros corazones Tus pasos Nos guiarán Hacia nuestros sueños Pero tu legado Impactará E inspirará Nuestras almas Y tú desde arriba Y nosotros A la marcha Por eso quiero pedir Que este crimen No quede en la impunidad Debemos clamar Justicia Justicia para Agustín Valdivieso Es ingeniera comercial Graduada en la Universidad Laica Eloy Alfaro De Manaví Y además tiene una maestría En administración pública Por la Universidad Tecnológica América Ejerció su profesión En la Corporación Nacional De Telecomunicaciones Entre el 2001 Y 2019 Y posteriormente Ganó las elecciones Seccionales Para obtener La dignidad De concejal Del Distrito 1 Del movimiento Que lideraba Intriago Dentro del cabildo Valdivieso Presidió las comisiones Municipales Relacionadas Con los temas De educación Cultura Y participación Ciudadana Mientras La alcaldía De Manta Que en los próximos días Deberá escoger Al nuevo vicealcalde De entre sus concejales Declaró tres días De luto en el cantón En un comunicado Señaló El cantón Ha perdido A uno de sus hijos Más destacados En nuestra connotada historia Y es deber Del gobierno autónomo Descentralizado Municipal Del cantón Manta Exteriorizar su pesar A su señora esposa Rosita Saldarriaga Solís Y a sus pequeños hijos Alma y Agustín Por ello Se acuerda Declarar el duelo En todo el territorio Cantonal Por el lapso De tres días En señal de luto La bandera Del cantón Manta Será izada Hasta media hasta Y así se puede ver En un video Difundido Por el Cabildo Edison Saavedra Noticias 7 Y el luto No es solo En la ciudad De Manta Toda la provincia De Manaví Se ha declarado También En luto provincial Eso quiere decir Que todos los actos Que se tenían Previsto esta semana Por ejemplo Por la cantonización Del cantón Chone Valga la redundancia No se realizarán Y no solo Ocurre en la provincia De Manaví Sino también En Guayas Ahí ya el día De ayer Se informó Que el desfile Que se tenía preparado Para este 25 de julio El día de hoy Se suspenderá Y esto por parte De la armada Me parece ser Entonces ellos Lo que han decidido Es que quienes Iban a participar En este desfile Más bien Se desplieguen Por la provincia Para poder dar seguridad Lo que veíamos Pues con el alcalde Agustín Intriago No es un caso Aislado Hay más alcaldes Según la policía nacional Que estarían amenazados Por ejercer Sus funciones Y ya han publicado Pues una lista Extraoficial Que da cuenta De que por ejemplo Alcaldes en Manaví Del cantón Paján Rocafuerte Tosagua Incluso del cantón Bolívar De Manaví Han sido amenazados Además En la provincia De Guayas En el cantón Balao Dauble Palestina En Carbo Serían pues también Los burgomaestres Que han dicho A la policía nacional O han solicitado Incluso Pues esta Seguridad Del estado Además En Los Ríos En Bava En Pueblo Viejo Y en Vinces También hay Alcaldes Que han sido amenazados Los dos únicos Alcaldes Que hasta el momento Tienen resguardo policial Son los alcaldes De Milagro Pedro Solines Y también de Playas Villamil Gabriel Valladares Son los que hasta el momento Tienen resguardo De la policía nacional Claro Bueno Luis Chonillo Entonces no está en esa lista El alcalde de Durán Ni el alcalde De Porto Viejo Javier Pincai En el caso de Chonillo Él cuando llevaba dos días Como alcalde Sufrió un atentado Y como lo hemos dicho En otros reportajes Él se salvó Y en el caso de Pincai Cuando era candidato También tuvo dos atentados Estuvo incluso hospitalizado Hoy por hoy Tiene también el resguardo Pero no ha sido Blanco de ataques Intriago Como ya lo dijimos Lo mencionaste Carolina El primera vez que públicamente Conocíamos de un atentado De esta forma Pese que ya había alertado Que necesitaba protección Así es En el caso por ejemplo De Javier Pincai Se menciona Que él tiene seguridad privada Y también tiene Un resguardo policial Aparte Y en donde quiera Que él va Hay un botón de seguridad Que se activa Debido igual a las amenazas Que ha presentado A los ataques Pero específicamente En la provincia de Manaví Desde 2022 Se han registrado Al menos 8 ataques Contra políticos Lo que ha hecho También que se enciendan Las alarmas De las autoridades De la policía nacional Sobre lo que está ocurriendo Y pues más adelante Hablaremos también De la decisión gubernamental De decretar Un nuevo estado De excepción Debido justamente A los índices de violencia Manaví está dentro De esta decisión Del estado Que estaremos hablando Más adelante Pero como les mencionamos Los ataques a políticos Aunque son aislados De lo que ha ocurrido En la historia del Ecuador En Manaví Este último año Ha llamado muchísimo Más atención 8 ataques Y el presidente De la asociación De municipalidades AME También ha pedido Una reunión urgente Con el presidente Guillermo Lazo Para poder hacer Que pues estas solicitudes De seguridad De los alcaldes De todo el país Pues se cumplan Y que tengan resguardo policial Y que es el día de hoy Esa reunión De la mañana También Y hay que estar atentos A la evaluación A ver si es que también Por ejemplo La provincia del Guayas También entra En un estado de excepción Y un toque de queda Hay que analizarlo Lo cierto es que la alcaldesa La nueva alcaldesa de Manta Que hemos hablado ya Ella obligatoriamente Dada las circunstancias Tendría que recibir Entonces protección Porque recordemos Que esto es un tema Bastante grave Y que lo amerita Eso es algo que está ahí Conversamos también Justamente De las víctimas Sí Porque no solamente Falleció Agustín Intriago Sino que también Estefonía Chancay Futbolista Amateur Ella jugaba En un equipo De la ciudad de Manta Y por acercarse A Agustín Intriago Recibió una de las balas Que cegaron su vida Entendemos De lo que hemos podido Indagar El velorio de ella Es completamente Aparte Y ajeno Al del alcalde Sin embargo Es íntimo Y hay una gran cantidad De equipos Incluso profesionales De futbol Que se han pronunciado Y que han enviado Sus condolencias Porque era una joven Apodada la China Que no tenía Absolutamente Nada que ver Y lastimosamente Por estar Acercándose al alcalde Como lo hubiese hecho Cualquier otra persona En Manta Es ya una víctima Colateral Es un asesinato Muy triste Sin duda alguna También de ella Y que merece También que parte De los medios De comunicación Y la gente Expresen sus condolencias Porque es una víctima Colateral La solidaridad Por supuesto De todos nosotros Y desde el retorno A la democracia En Ecuador Se han registrado Al menos seis Asesinatos Y muertes trágicas E intempestivas De políticos Sin embargo Este 2023 Ha sido el año Que más casos violentos Ha acumulado Vamos a ver Con la fuerza Del derecho En 1979 Jaime Roldós Fue el primer Presidente electo Con el retorno A la democracia En Ecuador Su gobierno No completó El periodo Porque una trágica Muerte Marcó un final Abrupto En 1981 Roldós Presió una ceremonia Militar A propósito Del 24 de mayo En donde Coenecoró A los combatientes De la guerra De Paquilla Luego se debía Trasladar Hacia Zapotillo En el extremo sur Del país Para otra ceremonia Sin embargo El helicóptero En el que viajaba Junto a otras Ocho personas Entre ellas Su esposa Marta Bucarán Se estrelló Contra el cerro Guairapungo La versión oficial Fue que se trató De un accidente La fuerza aérea Atribuyó La responsabilidad A un error humano Del piloto Sometido a una carga De trabajo excesiva Sin embargo Por años Hay quienes sostienen Que se trató De un asesinato En marco Del plan Cóndor Estabilizar La economía Del país 18 años después Ecuador se conmocionó Nuevamente Con el asesinato Del político Jaime Hurtado Entonces Diputado Del Congreso Nacional Hurtado había Marcado su gestión Como legislador Por las constantes Denuncias de corrupción Y supuestos vínculos Del gobierno Con el narcotráfico Al momento De su asesinato Perpetrado A pocas cuadras Del edificio Del Congreso Se encontraba Junto a su sobrino Y a su guardaespaldas Quienes también murieron Tres hombres Fueron arrestados Por este caso El cuarto cómplice Habría sido asesinado De manera oficial Este crimen Se atribuyó A la relación Que Hurtado Habría tenido Con la guerrilla Colombiana Una versión Rechazada Por los partidarios Del político Afroecuatoriano Y su familia Eso Hasta la fecha No ha podido ser comprobado 24 años después Ecuador registra La mayor cantidad De ataques Contra políticos Desde el retorno A la democracia Solo en 2023 Tres aspirantes A diferentes cargos Fueron asesinados En las elecciones Seccionales De febrero Omar Menéndez Ganó la alcaldía De Puerto López Pero fue acribillado Horas antes De las votaciones Del 5 de febrero Un mes antes Julio César Faraccio Candidato a la alcaldía De Salinas También fue asesinado Durante un recorrido Junto a sus simpatizantes El 16 de julio Ríder Sánchez Candidato a la asamblea Por la provincia De Esmeraldas Murió acribillado Mientras manejaba Su auto En Quinindé Y este 23 de julio Agustín Intriago Alcalde de Manta Fue atacado por sicarios Y murió producto De los seis impactos De fusil Que recibió Carolina Basante Noticias 7 Había acudido Solo para hacer una precisión En la nota La aeronave En la que se accidentó Jaime Roldós No fue un helicóptero Fue el avión presidencial Que los restos Luego fueron rescatados Del cerro Guairapungo Ahora hay que mencionar Nosotros estamos haciendo Una recopilación De los asesinatos Que han conmocionado También a nuestro país En temas de política Pero de lo que va En 2022 2023 Hay al menos 15 ataques De todo lo que hemos Contabilizado Además de las muertes Que las estuvimos retratando También los 15 diferentes ataques A políticos candidatos Políticos en funciones Y también políticos electos Como los que tuvimos En febrero En las elecciones excepcionales Y esto se suma No solo a la política Sino también Al sistema de justicia Recordemos Que hace un par de semanas Solo se estaba pidiendo También desde el Consejo De la Judicatura Que haya resguardo policial Para no solo Los de establecimiento Sino también Para algunos jueces Que podrían haber sido Amenazados Hay una valoración Pesimista Se lo podría decir De algunos analistas Que mencionan Que bueno Esto quizás No sea el último caso Porque Ecuador Afronta problemas muy graves Tanto de corrupción Como del narcotráfico Inclusive Mencionan que estamos Viviendo algo muy similar A lo que pasa Y pasó durante mucho tiempo También en México Donde el narcotráfico Genera aquella Esta disputa Totalmente Con las autoridades Y que entonces Los alcaldes Los prefectos Gobernadores De distintas localidades Sea en blanco fijo Porque o no se dejan Sobornar O porque están Empezando a tomar acciones Que pueden poner en riesgo Las actividades ilícitas De estos grupos Que actúan Al margen de la ley Y eso estaría pasando En el Ecuador Recordemos que entonces Se vienen unas elecciones Que ya lo ha dicho La policía Desde la anterior Seccionales Como tú dices Que eran bastante Candentes Y bastante críticas Y ahora habrá que Reforzar la seguridad Y por eso mismo Lo que hemos anunciado Que ya lo vamos a hablar En unos minutos El estado de excepción Para poder bajar Las tensiones Incluso Wilson Cañizales Lo mencionaste El alcalde de Durán Él tuvo que pedir Protección Porque decía Que tenía amenazas Muy fuertes Contra su vida El de Edaule El de Edaule Perdón Sí, sí, sí El alcalde de Edaule Bueno y como resultado De los últimos acontecimientos Pues los candidatos presidenciales Otros son el Holstein Yacu Pérez Y Jan Topic Anunciaron en sus cuentas De Twitter La suspensión De su campaña electoral Tras el asesinato Del alcalde de Manta Abre comillas Se ha dado un disparo A la democracia Dijo Pérez Hemos decidido Suspender nuestros eventos De campaña Por respeto A las familias De todas las víctimas Y en rechazo A la violencia Esto tuiteó Otos son el Holstein Mientras que Jan Topic Aseguró que por respeto Y el luto Que vivimos En estos difíciles momentos Y ante el dolor De ver a nuestro país Tan golpeado Por los crímenes Atroces De las últimas horas Suspendemos La campaña Territorial Así están las cosas Hay que recordar Que tanto Otto Sonnenholzner Como Jan Topic Rechazaron El resguardo policial Que les había Abrendado Pues del gobierno nacional Ellos lo que dijeron Es que Ellos iban a tener Resguardo O más bien Seguridad privada Lo que dijo El ministro del interior Juan Zapata Reiteró Esta propuesta De que los Pues los candidatos A la presidencia Los binomios Incluso Tengan este resguardo Policial Pero hasta el momento Ellos dos continúan Con seguridad privada Este llamado También a que Sigan A que tengan esta protección Lo hizo también Diana Tamahín Del CNE Cuando se mencionó Respecto a la seguridad Que también se les podría dar A los candidatos Asambleístas Efectivamente Son más de 1300 candidatos Lo que mencionaban Es que no hay una capacidad Para brindarles A cada uno de ellos Pero en el caso De que lo requieran El CNE Había solicitado Que pues Ellos lo pidan Para hacer una evaluación De riesgo Que puede extenderse No solamente al candidato Sino que en dadas circunstancias También a la familia De estos que pueden Verse afectados Por las amenazas Que tengan los políticos Y a semanas de guida Porque el domingo pasado En cambio fue Ríder Sánchez Quien fue asesinado Ese es un caso distinto Porque mencionan Que fue por intentar robarle No fue un sicuridato Directamente Para acabar con su vida Y pues otros En el hoste Incluso se movilizó Hacia Esmeraldas Hacia Quilindé Y ahora bueno Toma esta decisión De suspender Entonces la campaña Veremos cuando la van a retomar Y como ustedes decían Candidatos que habían dicho Estoy mejor Con mi seguridad privada Quizás ahora Lo tienen que pensar Dos veces Porque la situación Lastimosamente Así lo amerita Siete de la mañana Siete de la mañana Con veinticinco minutos Y en este momento Vamos a hacer contacto Con nuestro compañero periodista Que se encuentra ya En la parroquia Eloy Alfaro Él precisamente Está vigilante también De lo que ocurre Con el velorio De la deportista Que fue una víctima colateral El día domingo En el asesinato De el alcalde de Manta Agustín Intriago Daniel Moreira Ya nos acompaña En colaboración Muy buenos días Daniel Cuéntanos un poco Cuál es el ambiente ahí Y también Cuál es el cronograma Que tiene la familia De Estefan ¿Cómo está compañeros En estudio? Muy buenos días Nos encontramos En el barrio Jipijapa De la parroquia Eloy Alfaro Donde este es el ambiente Que se está registrando Esta mañana Justamente nos encontramos En la vivienda De Ariana Chancay Víctima colateral Del atentado Del día domingo 23 Al alcalde Agustín Intriago Vemos a los familiares Que ya están alistando Para ser trasladadas Al Campo Santo Jardines del Edén A las 11 horas Donde se estima Que también Va a ser sepultado El alcalde De esta localidad Compañeros televidentes Es el informe Que nosotros Le tenemos Hasta el momento Aquí en la ciudad De Manta Nos vamos a trasladar Hacia el cementerio Ya que Se pronosticaba El día de ayer Que iba a ser La santa sepultura Del abogado Agustín Intriago Quijano Pero A pedido del público Se logró Que sea A puertas abiertas Porque había La cantidad De personas Que incluso No pudieron Ingresar El féretro Al Campo Santo Esto es el informe Que nosotros Le tenemos Preliminarmente Hasta esta hora De la mañana Compañeros Aproximadamente 7 con 27 minutos También agregar Un detalle Las personas También están Preocupadas Un poco Por el toque De queda Que hay aquí En la provincia De Manaví Incluso los trabajadores Que se encuentran En diferentes fábricas Se encuentran Un poco Indeciso Tras los operativos Realizados En horas De la noche Entonces Ellos Piden A las autoridades Que emitan Un salvoconducto Porque Las empresas Hay empresas Que salen A las 11 2 3 de la mañana Incluso Las empresas De pescado Que están Siendo Afectadas Incluso Los trabajadores Incluso A la movilización Vehicular Que ellos tienen Incluso Estuvimos En horas De la mañana Conversando Con una De las trabajadoras Y nos manifestó Que tuvo que caminar Más de 2 kilómetros Hasta llegar A su vivienda Incluso En horas De la noche Desolado Totalmente Con miedo Y pánico Es lo que ellos Esperan Que le den Un salvoconducto Para que los vehículos Los de transporte Puedan Ayudarles A la movilización En horas De la noche ¿Alguna pregunta Compañeros En estudio? Daniel ¿Qué tal? Te saluda Lautaro Andrade Sí, tengo Dos preguntas Primero quisiera Tenerlo bien claro Arianna Estefanía Chancay También va a ser Enterrada En jardines Del Edén Y el otro tema Es que quisiéramos Conocer Si en este velorio De ella Has podido Encontrar presencia Policial O quizás también De funcionarios Del municipio De Manta O quizás de la Prefectura De Manaví Del gobierno Claro que sí Compañeros Hay un fuerte Resguardo Policial En la localidad Del cementerio Jardines Del Edén Han hecho Tres anillos De seguridad La señorita Arianna Chancay Futbolista De 23 años También va a ser Sepultada A esa misma hora En la misma localidad Bien En este momento Si nos puedes Describir también Un poco El ambiente Que se vive Justo ahí En la parroquia El Hoy Alfaro Donde tú te encuentras Daniel Quisiéramos saber Si has podido Conversar con la familia También de Arianna Qué es lo que ellos Dicen Qué es lo que están Solicitando Incluso ahora Te preguntaba Lautaro Si es que se ha Acercado también A autoridades municipales O gubernamentales Hasta ese lugar Donde la familia De Arianna Chancay Si compañeros Lamentamos también Informarle Que había Bueno Los familiares Estaban Haciendo una Recolección Para poder Comprar Incluso La caja Y el puesto Allá en el cementerio Estaban Recolectando Lo que supimos Manifestar Tener Preliminalmente Que incluso El municipio Vino hasta Esta localidad A ayudarle Porque ya Habían troles Que estaban Afectando La integridad De esta familia Porque estaban Pidiendo dinero Supuestamente Pidiendo ayuda Para poderla Enterrar Estuvimos En conversación Con los familiares De Arianna Pero no nos Pudieron Brindar Un poco Más De detalles Están Conternados Furiosos También Incluso Algunas personas Pero Entendemos El dolor Que en este Momento Ellos están Pasando Yo tengo Una consulta Más Si me Permites Daniel También Hablando Del caso Y de los Responsables Y de los Involucrados En esto Que información Nueva Se tiene Ya nos Has mencionado Que hubo Operativos Durante la noche Quizás Se conocen Más detalles Y también En el estado De salud De la persona Que estaba Prendida Sigue él En el hospital Y de la persona Herida También Y también Del asesor Exactamente ¿Cómo están Ellos también Daniel? De lo que se sabe Que hay una persona Herida De nacionalidad Venezolana No podemos Brindar un poco Más de detalles Porque la policía No nos ha dado Incluso Detalles Específicos Del procedimiento Que están Realizando Pero Un agente De la Dinasec No supo Manifestar Que en teoría Esto se Trataría De un crimen De la banda De un crimen Organizado Ya Del Nueva Generación Cartel Nueva Generación Es lo que supo Manifestar El coronel De la policía De Dinasec Esas Las investigaciones Que se están Realizando Conjunto a Fiscalía En este momento Compañeros Daniel Y esta pregunta Para finalizar También ya este contacto Sabemos que tienes Una agenda apretada El día de hoy Por estos sepilios Pero queríamos Preguntarte ¿Cómo se encuentra La ciudad de Manta? ¿Cómo se están Desarrollando Las actividades Ahí? ¿Es solo un sector El que está de luto? ¿Cómo has visto También incluso La actividad En esa ciudad? El temor de la gente El temor Si es que hay temor También Claro que sí Temor Contenación Silencio Desesperación Es lo que se está Viviendo aquí En la ciudad Incluso El día de ayer Se suspendieron Algunas actividades Clases Hoy día retomaron Las clases Incluso El municipio Autorizó Para que se suspendieran Tres días De luto Aquí en el cantón Pero ya las actividades Escolares Se reanudaron Por tema De De los exámenes Que en estos momentos Ellos están generando Bien Muchísimas gracias Daniel Moreira Desde Manta Manaví Con la información De El Cepelio También De Ariana Estefanía Chancay Muchísimas gracias Y tendremos más información Con Daniel A partir de las 12 horas Con 30 minutos En la segunda emisión De Noticias 7 Gracias y buen día ¿Me puede repetir la pregunta? Vamos a seguir Con más información Y ante la situación De inseguridad De índices de violencia En algunas zonas Del país Un nuevo toque de queda Fue decretado Vamos a conocer En qué lugares He decretado El estado de excepción En Manaví Los Ríos Y el cantón Durán De la provincia Del Guayas Así lo anunció El presidente Guillermo Lazo La mañana de lunes En una reunión Del comité de seguridad Del estado Esta medida Entra en vigencia De inmediato Y establece En uno de los artículos Del decreto oficial El toque de queda Desde las 10 De la noche Hasta las 5 De la mañana Del día siguiente Y es que las autoridades Medidas adicionales Para el control Del sistema penitenciario Desde donde Las bandas criminales Coordinan sus acciones No vamos a permitir Por ningún motivo Que los grupos Delincuenciales Organizados Generen inseguridad Violencia Y preocupación Desde las cárceles O fuera De ellas En la cita Efectuada en Durán Y con presencia El alcalde Luis Chonillo Se le expresó El respaldo Para combatir La inseguridad Pues hace dos meses El burgomaestre También fue víctima De un atentado Pero a diferencia De Agustín Intriago Chonillo Si logró sobrevivir Lautaro Andrade Noticias 7 Y a propósito Del estado de excepción Se desarrolló Un primer operativo En Durán Específicamente En el que participaron 170 policías Esto se produjo Entre la noche De ayer Y la madrugada De hoy Los resultados Que han dado Es que hubo 12 personas Detenidas En el cantón Durán Y además Se decomisaron Explosivos Municiones Fusiles Cocaina Y también Prendas policiales Que pues Se considera Podrían haber sido Utilizados O mal utilizados Por estos grupos Delincuenciales Y las 12 personas Que fueron aprendidas Para investigaciones Esto como resultado Del primer operativo Que se da En marco de este Nuevo estado De excepción Que abarca Durán Manaví Y también La provincia De Los Ríos Y nos podemos Preguntar Bueno ¿Por qué solamente Esos lugares? Vamos con Durán Específicamente Cifras oficiales Del primero de enero Al 24 de julio Del 2022 El año pasado Hubo 77 asesinatos Ese mismo periodo En este 2023 117 En un año pasado De 77 asesinatos A 117 Eso solamente En Durán Ya les digo Como estamos también Con Manaví Y con la provincia De Los Ríos En lo que va De la administración De presidente Guillermo Lazo Hasta el momento Son 11 estados De excepción Que se han decidido Tomar en varias provincias Del país Y uno más Que recuerden ustedes No fue precisamente Por seguridad Los 11 estados De excepción Si han sido Para frenar La inseguridad En provincias Como Esmeraldas En Manaví Me parece que es Uno de los pocos Que se ha tomado Porque casi siempre Ha sido En Guayas En Esmeraldas Y también En Los Ríos Por eso es que llama La atención Que en esta ocasión No se presente En la provincia Del Guay Esperemos también Luego la resolución De la reunión Que tienen el día de hoy Con AME Y con otras organizaciones Vamos con Manaví Cifras de Manaví El año pasado En 2022 En el mismo periodo De 1 de enero A 24 de julio En Manaví Hubo 211 asesinatos El año pasado En este 2023 456 Estamos hablando De un 116% De más asesinatos En toda la provincia En estos primeros Seis meses Siendo Manta Puerto Viejo Y Pedernales Las ciudades Con más delitos De toda la provincia De Manaví Y si vamos a hablar También de los ríos Hay un incremento También considerable De 186 Asesinatos El año pasado Y en este 437 En porcentajes El 251% Entonces estamos hablando De que son provincias Con un crecimiento Muy exponencial En cuanto a asesinatos En un año Eso es por eso Que Toda esta circunstancia Tienen que poner El toque de queda Pese a lo que hemos Escuchado Que nos comentaba Nuestro amigo En Manta Y es que la gente Se opone al toque de queda Pero en estos momentos Pareciera Según dicen las autoridades Que es la mejor opción Para tratar de controlar Lo que está pasando Y esto va Desde las 10 de la noche Hasta las 5 de la mañana Ese es el horario Que ha dado Del toque de queda Entonces pues En función de eso Tienen que organizar Todas sus labores Y también las autoridades Tendrán que decir En las próximas horas Y en los próximos días Si es que van a otorgar Ciertos salvoconductos Para ciertos sectores También Que necesitan Trabajar en diferentes horarios 7 de la mañana 39 minutos Y vamos a contarles Sobre la crisis carcelaria Porque 6 privados De la libertad Fallecieron Este fin de semana Tras disturbios En la penitenciaría Del litoral Y 11 personas Están heridas Según el último reporte Del SNAI Además informaron Que continúa 96 guías penitenciarios De 5 centros De rehabilitación Retenidos Las autoridades Intentan retomar El control Les tenemos más detalles En la siguiente nota Durante el fin de semana Se registraron Múltiples enfrentamientos Entre grupos De delincuencia Organizada al interior De la penitenciaría Del litoral En Guayas Producto de ellos 6 internos Fallecieron Y 11 resultaron heridos Así lo informó El Servicio Nacional De Atención Integral A Personas Privadas De la Libertad De SNAI En el comunicado También se indicó Que coordinaron Con el Ministerio de Salud La instalación De un puesto móvil De atención Al interior Del centro De rehabilitación Para garantizar La respuesta inmediata A los reos Así como De otra unidad De apoyo En los exteriores Del recinto Según los videos Publicados En redes sociales La balacera Y las detonaciones De explosivos En la penitenciaría Fueron continuos Lo que generó Preocupación Entre los habitantes De sectores Aledaños Además El SNAI Confirmó Que hay 96 Agentes Del Cuerpo De Seguridad Y Vigilancia Penitenciaria De 5 cárceles Que continúan Retenidos Ellos Corresponden A los centros De rehabilitación De Cotopaxi Azuay Cañar Napo Y El Oro En esta última provincia Según un medio De comunicación local Hay 14 guías secuestrados Y por ello Es que Se ha suspendido También la atención Por parte Del área Administrativa Del SNAI Y también Los guías penitenciarios No han ingresado A laborar Los que Los que quedaron A esta situación Se suma La huelga De hambre Que mantienen Los internos De 13 centros De rehabilitación Las autoridades Informaron Que desarrollan Acciones Para retomar La normalidad Con este fin Se mantienen Activados Los protocolos De seguridad En todos Los recintos Penitenciarios Del Ecuador Olga Velasco Noticias 7 Bien Y esta mañana Se han registrado Pues parecería Ser nuevos Enfrentamientos Dentro de la Penitenciaría Del litoral A través de redes Sociales Personas que viven En los alrededores De este centro Carcelario Han registrado Pues bastante Movimiento En ese sector Sin embargo El Servicio Nacional De Atención A Personas Privadas De la Libertad SNAI No se ha pronunciado Hasta el momento Lo que si tenemos Es información De última hora Justamente Porque ante esto Que ha sucedido El presidente De la república Acaba de declarar El estado De excepción Por grave Conmoción interna En todos Los centros De privación De libertad Del país Por un lapso De 60 días Decreto firmado Y que ya entró En vigencia En estos mismos momentos Y dispone La movilización Y la participación De las fuerzas armadas Y la policía nacional En coordinación Con el SNAI Para poder Restablecer El orden Allí vemos en pantalla Este es el documento Oficial Decreto 823 Justamente Porque si La gente que vive Cerca a la penitenciaría Del litoral Particularmente Reporta Que se escuchan Ya no disparos Explosiones Detonaciones de explosivos Justamente Se reporta También que Ya en este momento Unidades de la policía Ejecutan acciones Operativas En la penitenciaría Del litoral Junto a las fuerzas Armadas En apoyo Al SNAI Para poder Restablecer La seguridad Y el control Dentro de este Recinto penitenciario Que recordemos Se reportan incidentes Desde el sábado pasado También se hablaba De la retención De al menos 96 guías penitenciarios En diferentes Centros De privación De la libertad Del país Sobre esta información No hay una actualización Porque recordemos Que el SNAI No se ha pronunciado Todavía de manera oficial En un chat De prensa Que hay En el SNAI Puede hasta ayer En la noche Se insistía Por parte de varios Periodistas y medios De comunicaciones Sobre que La información oficial Para poder tener Respecto a esta situación Pero lo que ellos Mencionaban es que No podían pronunciarse Porque pues dependen Mucho también De la comunicación Que se dé en territorio Y no tenían Pues esta Al parecer Todavía lo suficiente Cifras y datos Para poder dar Un balance oficial Así que Está previsto También estos temas Y esperamos que A lo largo del día También se puede esclarecer Cuál es la situación De los guías penitenciarios Pero también De lo que está ocurriendo En estos momentos De una penitenciaría del litoral Así es ¿Qué es lo que dice El estado de excepción? Vamos a hacer Un resumen cortito Esta información De última hora Lo que dice Es que se van a tomar Medidas extraordinarias Durante este estado de excepción Sobre todo En los centros carcelarios Y dice Artículo 2 Disponer la intervención De las fuerzas armadas A los centros de privación A los centros de privación De libertad Se realizará Hasta retomar Su control Y garantizar Que no existe amenaza O afectación grave A la vida E integridad física O sexual De las personas privadas De la libertad Visitantes Senadores O servidores O cualquier persona Que legalmente Intervenga en el sistema Nacional de rehabilitación Además dice Que esto se efectuará En todas las cárceles Del país La movilización Y participación Tanto de la policía nacional Como de las fuerzas armadas Tendrá por objeto Reforzar Y restablecer El orden Además dice Que pues Se dará En coordinación Esta movilización Y participación De las fuerzas armadas Con las labores Que lleve a cabo La policía nacional Con el fin De precautelar El mantenimiento Del orden público Y dice Hay tres artículos más El 6 El 7 Y el 8 Que dicen pues Que será Esto La intervención Nuevamente Vuelven a repetir De las fuerzas armadas Que también pues Corresponde a la comandancia General de la policía nacional Instruir adecuadamente Al personal Que intervenga En función De la presente declaratoria Disponer Requisiciones A las que haya lugar Para mantener el orden Además del ministerio De economía y finanzas Asignará Recursos suficientes Para atender La situación Más a detalle Lo tendremos A este decreto A las 12 y 30 Al mediodía Entendamos algo Las fuerzas armadas Solo pueden estar En los exteriores De los centros carcelarios Incluso la policía No puede ingresar Directamente En el perímetro interno Con esta excepción Les permiten Ambos que ingresen Porque ya están Circulando imágenes De redes sociales Completamente Dantescas Imágenes muy fuertes Que incluso Exhortamos a la población A no compartirlas Por respeto A las familias Y también Para no continuar Difundiendo imágenes Que son muy dolorosas Son impresionantes Muy duras Sobre cómo han sido Desmembrados Algunos PPLs Son imágenes Que no se han oficializado Pero que recorren Las redes sociales Lo que sí hay que decir Es que a esta hora Afuera de la penitenciaría Del litoral Se ha cerrado La vía Además está Desalojando A los familiares Y están entrando Ya tanquetas Y militares Y el SNAI Pues aún no se ha pronunciado Estamos de regreso Con más información Amigos Las autoridades Del Consejo Nacional Electoral Aseguran Que las impugnaciones Resueltas En el Tribunal Contencioso Dan un respiro Para la impresión De papeletas Y así poder cumplir Los plazos Además La Corporación Participación Ciudadana Se sumará A la observación Electoral Una vez resueltas Las impugnaciones En el Tribunal Contencioso El Pleno Del Consejo Nacional Electoral Tendrá que conocer Dichas resoluciones Para continuar Con el calendario Electoral Pero con todo Esto ya permite Avanzar con la impresión De papeletas Con esto nos aliviana Nos aliviana un poco El tema de la impresión De las papeletas Recordemos que estamos A 27 días De las elecciones Y tenemos un plazo Del 2 de agosto Que empezará ya La distribución De los paquetes electorales Sin embargo Aún existen Recursos pendientes De asambleístas Provinciales En Manaví Pichincha Y Galápagos Yo espero que esta semana Se pueda resolver Contar ya con las Certificaciones de vida Pese a eso Nosotros operativamente Vamos a seguir avanzando Con las validaciones Y la revisión De la información Para poder Nosotros salir De esa línea roja Y podernos alivianar Un poco el tema De la impresión Al momento Las papeletas Y documentos electorales Están impresos En un 56% Que corresponden A 18 provincias Las localidades De la Amazonía Serán las primeras En recibir los paquetes Electorales Desde el 2 de agosto Por otro lado Observadores electorales También alistan Su contingente Como es el caso De la Corporación Participación Ciudadana Que ya tiene Más de 700 voluntarios Que se desplegarán A nivel nacional Desde las 7 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Del 20 de agosto Ellos van a tener Ellos van a tener Un app personalizada Que en su teléfono celular Que transmite Inmediatamente El contenido De los formularios A través De una línea De WhatsApp Pero a través También De otra De esa app Va directamente A un centro Digamos A un centro informático Que vamos a tener Además Rudy Dalgo Directora de la Corporación Participación Ciudadana Comparte la decisión Del CNE De no implementar El conteo rápido Entonces No es conveniente Desde nuestro punto de vista Que la autoridad electoral Salga ante la opinión pública A dar resultados Aunque sean preliminares En una Base a una muestra En cuanto al sistema informático Considera que el CNE Debería aliarse Con la academia Y universidades Para evitar Posibles vulneraciones Edison Saavedra Noticias 7 Bueno entonces Con esto Podemos decir Que se está cumpliendo El cronograma electoral Y esto permitirá Que el 2 de agosto Es decir Ya la próxima semana Empiecen El envío De los kits electorales Hacia las provincias De Galápagos Que es la primera A la que se envían Y también a cinco provincias De la Amazonía Que deben ingresar Con helicópteros Los kits electorales Son los que están Más distantes Ese de acuerdo A lo que ha establecido El cronograma Y también la planificación Del CNE Luego se entregará La distribución Al resto de provincias Y finalmente La última en recibir Será la provincia De Pichincha Porque efectivamente La distribución La impresión Se realiza aquí Y es mucho más Accesible Esto de acuerdo A lo que ha mencionado El CNE Con esto se ajustan Los tiempos Y así también Se coordina Para que la campaña Electoral De los asambleístas Se pueda dar Sin contratiempos De los asambleístas De los asambleístas